El tablista nacional, Luca Messinas, no pudo llegar a la semifinal del surf, de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, cayendo ante el australiano Owen Wright. Nuestra última carta en el surf, ingresó al mar, con la consigna de llegar al podio, para optar por una medalla, sin embargo, el rival, y las olas, no se la pusieron fácil. Messinas, tuvo en un buen arranque, pero con el pasar de los minutos, no pudo mantener su ritmo, costándole encontrar buenas olas. El atleta incaico, hizo un puntaje de 7.83, ante los 12.74, de su contrincante. Y bueno, así son las cosas, así es el mar, y hay que seguir nomás. No sé si puedo haber dado más, tal vez. Perdón chicos, siempre para mí trato de representar lo mejor posible, y si no es así, si no pasa, me siento muy triste. Pero bueno, estos son campeonatos que me motivan para seguir entrenando, para seguir representando a Perú, en los campeonatos que se sigan mirando. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo mirando, que estuvo mandándome las vibras. Tengo un montón de mensajes en Instagram, Facebook, demasiados, tanto así que ni siquiera he podido responder a muchos. Y quiero agradecerles muchachos por haber madrugado, por haberme visto, por haberme mandado las mejores vibras, por todo eso. La verdad que se siente todo eso, todo el apoyo. Y nada, muchas gracias muchachos, lamentablemente me voy a campeonato con este puesto, pero vamos, ahí seguimos. Tengo todavía una carrera larga por el final. De esta manera, culmina la participación del team peruano, en el surf, la mayor esperanza que teníamos, de poder lograr una medalla.